A consecuencia de los más de 100 ronazos que se han registrado en Apatzingán, más de 2.000 familias de las comunidades Las Bateas, Llanogrande, El Alcalde y Tepetate tuvieron que desplazarse hacia la presa del Rosario, refugiándose durante semanas en el templo y en las escuelas. Las familias comentan que durante las noches los explosivos detonaban en sus techos, paredes y puertas, obligándolos a dormir diario debajo de las camas porque no sabían en qué momento los grupos delincuenciales entrarían en confrontación. Primero, pues muy difícil para varias familias, incluyéndome yo, pero la mayoría todas sufrimos, la mayoría pues ahora sí que la inseguridad, ahora sí que el miedo de que nuestros hijos, pues todo, ¿no? Los vecinos nos ayudábamos entre nosotros conocíamos balazos, de los balazos venían los dronazos y de los dronazos pues venía el miedo. Pero no solamente eso, también las familias se tienen que cuidar de los balazos que los grupos delictivos detonan en esta zona. Podemos observar que en los techos de lámina hay al menos siete agujeros por balazos y por drones que cayeron en esta zona. Al momento de salir huyendo de sus casas, las familias comentan que solo tomaron documentos y la ropa que llevaban puesta. Dicen que semanas después, la autoridad los acompañó a que regresaran a sus casas. Sin embargo, algunos encontraron viviendas vacías y otros simplemente se fueron del país. Por ahora las comunidades viven así, al día. Algunos reparando sus láminas y las cosas que fueron dañadas y otros tantos, tienen la fe y la esperanza en que la tranquilidad se recupere con el paso de los días. Con imágenes de Alejandro García, Argelia Castel, Fuerza Informativa Azteca.